Canción para una hermosa serenata Rumores de serenata Se oye un rumor lejano de serenata El pulmillo que llega junto a la clara luna de plata Románticas canciones de mis abuelos Con perfume de ceiba, de naranja, les he decidido verlos Con perfume de ceiba, de naranja, les he decidido verlos Amor, dolor, vivir, reír Esto todo lo encierra la serenata Oye la niña linda, sé por ti se canta Las notas de mi triple cual golondrinas Van llevando en sus alas tristezas vagas indefinidas Románticas quimeras de tiempos idos Que lloran amarguras de corazones y amor heridos Que lloran amarguras de corazones y amor heridos Amor, dolor, vivir, reír Esto todo lo encierra la serenata Oye la niña linda, sé por ti se canta La niña linda, sé por ti se canta